Tridente de equipos de Champions, tú contra yo, quiero ver vuestros dúos Ya empezamos, el Brujas, a Ferran Chucla, delanterazo Seguimos, esto no se para eh, no hagáis trampas Brujas otra vez, Ferran Chucla Ya van dos Chuclas Tercero, y será otra vez, Ferran Chucla Que tridente, tres Ferran Chucla, que más quieres